Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Se revela una nueva pelea dentro del PSG, Neymar vs. Tuchel. Neymar habría vuelto a tener diferencias con Tuchel por un entrenamiento, mientras el brasileño se recuperaba de una lesión. Neymar ha vuelto a ser noticia en el PSG. Esta vez el brasileño habría protagonizado una nueva pelea con su entrenador Thomas Tuchel, al negarse a participar en un entrenamiento. Esto sucedió apenas hace un par de días, durante el periodo de recuperación del jugador, por una lesión en la costilla. Según ha revelado el diario El Equip, en su edición del día miércoles, Neymar habría tenido un problema de vestuario hace algunos días con Tuchel. Esto habría sido provocado por las decisiones del entrenador alemán, al marginarlo algunos partidos. El brasileño se ha perdido algunos partidos por una lesión en la costilla. De hecho, Tuchel hasta lo puso en duda para el partido ante el Dortmund. Todo esto por la UEFA Champions League, tras el partido por Copa de Francia ante el Gigón. Ahí fue donde explotó todo. Justamente tras ese encuentro por la Copa Local, Neymar se negó a realizar un entrenamiento habitual con los jugadores del PSG. Neymar expresó, Estoy descansando. Habría dicho y se fue a hacer trabajos regenerativos con Mbappé, Cavani y Thiago Silva, entre otros, quienes sí habían jugado el día anterior. Neymar ya expresó su desencanto con las decisiones de Tuchel tras el encuentro ante el Dortmund. Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron la decisión de que a mí no me ha gustado. Tuvimos muchas discusiones sobre eso. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo. Y yo fui quien sufrió al final. Tengo miedo en este momento. Cambiando un poco de tema, fuertes declaraciones de Diego Armando Maradona, quien le dio durísimo a Lionel Messi. El argentino y máximo ídolo de Napoli, equipo que enfrentó Messi por la UEFA Champions League. Diego Armando Maradona arremetió contra Messi con unas fuertes declaraciones. Yo soy mejor que Messi. Messi nunca podrá hacer lo que hice yo, expresó Diego. No va a poder hacer lo que hice yo. Eso aclaremos. Pero, pero, ojalá, ojalá tuviéramos nosotros los napolitanos un mes. Messi no vivió lo que viví yo. Messi llega a San Paolo cuando el San Paolo está en decadencia. Diego, la magia únicamente la pones vos. Y más en ese estadio. Sí, estaba endiegado. Por último, amigos, no olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total y, por supuesto, activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.